Lo mejor que podemos ofrecer a nuestros jóvenes es una educación con valores como los que enseña el deporte. Pero eso es poco si al terminar su carrera no consiguen empleo. Mi compromiso es que todos reciban una buena educación y al salir una oportunidad de trabajo. Mario López Valdés, si te entiende y responde.